Ante más de 200 artistas, académicos, investigadores, científicos y diplomáticos, se presentó en el patio central del Palacio de Minería el libro La Tabla de los Elementos, obra en la que convergen esfuerzos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno hidalguense. Durante su intervención, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón reconoció el papel de la UNAM en el panorama científico nacional. Además, destacó el trabajo del gobernador Omar Fayad. Debo decir que es muy raro que un gobernador se preocupe tanto por la ciencia, si es de reconocerse y destacarse que el gobierno de Hidalgo, Omar en particular, ha sido un promotor principalísimo de este tipo de actividades, y ojalá otros estados lo hagan, y lo hagamos todos, para fortalecer la actividad científica, tecnológica y el arte y las humanidades de México. Cito. Ebrard habló de la gran relación con muchos centros científicos, rubro considerado de alta prioridad en todo lo que participa o donde México encabeza, es una prioridad en todos los ámbitos, con una amplia capacidad de cooperación. El rector de la UNAM, Enrique Graue, coincidió con el canciller en que Hidalgo tiene un gobernador con tanto interés porque la ciencia no rinde frutos inmediatos, y ya se lo he dicho públicamente, en más de una ocasión, en verdad, el gobernador Omar Fayad encontró en la universidad un gran aliado para el empoderamiento del proyecto de alto aliento. El conocimiento es global y no podemos negarlo, es posible crear un México, un nuevo patrimonio del saber a la altura de las grandes potencias mundiales, unámonos a través de la diplomacia científica, expresó el gobernador Omar Fayad.